De Tokio 2021, la verdad que ojalá, espero que haya muchas cosas buenas. Aunque la verdad si te soy sincera, realmente no sé qué va a pasar. Estos últimos cinco años han sido los mejores años de mi vida. Estoy súper contenta por poder tener la oportunidad de trabajar con un equipo, un equipo súper grande. Aprender un montón de cada uno, aprender a convivir con la gente, a lo que es realmente trabajar y la vela. Creo que he aprendido un montón, quiero seguir, me gustaría poder seguir y además aprendiendo de los mejores. Y creo que es todo un sueño, poder estar haciendo esto y trabajando y luchando con un objetivo y encima poderlo compartir es genial. La verdad es que no considero que haya uno en concreto, sino que más bien son momentos muchos de pequeñas regatas. O sea, no hace falta que sea un mundial ni nada de cuando las cosas, por ejemplo, no están yendo bien. Y seguir insistiendo y seguir insistiendo, aprendiendo sobre todo a tener la calma entre nosotras. Y luego al final ver cómo acaba saliendo, son los momentos increíbles. Increíbles, cuando ves todo negro y de repente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!